Constantemente, Julio Iglesias está en medio de la polémica por rumores que surgen en torno a su estado de salud, e incluso lo han llegado a matar en redes sociales en algunas ocasiones. Es por ello que luego de que recientemente se volviera a especular sobre un delicado problema en su cuerpo, el reconocido cantante finalmente rompe el silencio y revela la verdad sobre cómo se encuentra. La manera en que Julio decidió romper el silencio respecto a su estado de salud en esta ocasión ha sido muy peculiar, pues optó por hacerlo a través de sus redes sociales con una publicación en la que aparece una de sus fotos que se ha hecho meme en los últimos años, pues es en la que el intérprete español aparece con un gesto travieso señalando a la cámara. No suelo responder a esas informaciones, malignas e inciertas, que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre, escribió el cantante. Estaba escuchando esta canción, les invito a bailar un bolero, y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo, y tú lo sabes, y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando y ustedes lo saben. Mientras tanto les invito a bailar un bolero, agregó Julio Iglesias. ¿Qué opina Julio Iglesias sobre sus memes? Cabe recordar que imágenes de Julio Iglesias son muy utilizadas como meme durante el mes que tiene ese mismo nombre. Ante esto, en una entrevista para la revista Hola, hace unos años, al cantante se le cuestionó sobre las divertidas imágenes que se comparten en internet donde aparece él, y su respuesta fue que los considera simpáticos, siempre que no sean ofensivos. El cantante español aseguró que ha visto muchos de esos memes, y les parece divertidos, aunque igualmente ha encontrado información desagradable en internet sobre él. Es así que con el paso del tiempo sigue gustándole que usen su imagen para crear entretenidas imágenes, pero espera que ya no se siga difundiendo información falsa sobre él, principalmente cuando está relacionada con su estado de salud. ¡Suscríbete al canal!